¡Suscríbete! ¿Quieres mis ideas? Te vuela mi voz Mientras la luna se esconde en este juego de palabras y mentes completas Llenas de lluvia En la noche Las olas del mar suenan Se van Regresan Y se vuelven a ir Encuentro amanecer El día no hace frío Y me de Lento limón Mi pie Revada contigo Corila Corila Encuentro amanecer Gracias por ver el video.